El programa de la Sociedad en Busca de Referentes Me ha tocado también señalar, no hay nada más apetecible para alguien que impulsa este tipo de actividades que encontrar este aula magna a rebosar. Lamento a aquellos de ustedes que nos acompañan y van a tener que pasar la sesión de pie. Si hay alguien que desee sentarse de una manera un tanto informal, pero que puede hacerle pasar la tarde un poquito más cómoda, por supuesto, siéntanse libres. Esto es un aula universitaria, por lo tanto, aunque las formas académicas siempre las cuidamos, en esta ocasión lo importante es que todos estemos lo más cómodo posible. Invito también a la juventud a que quizá no perdamos la cortesía y si hay alguien de más edad que está de pie, pues quizá un gesto de amabilidad puede ser cederle el asiento y que la gente joven utilice las escaleras, que es un espacio estupendo también. Saludo a las autoridades que nos acompañan, a la consejera de Salud, al director general también de Educación que nos acompaña, por supuesto a los compañeros del equipo rectoral y miembros del Consejo Social también y de instituciones de la sociedad riojana que hoy estáis presentes, que además sois ya fijos en este ciclo y sobre todo un saludo muy especial a todos los miembros de la sociedad civil que nos acompañáis aquí. Este ciclo nace, muchos de ustedes me lo han oído contar en cada una de las ocasiones que he tenido la oportunidad de presentar a un invitado, nace precisamente para ustedes. Nace porque la universidad quiere ser un líder en lo que es el acompañamiento del desarrollo de la región y nace porque queremos que desde la universidad, queremos y creemos que desde la universidad es un espacio óptimo para devolverle a la sociedad, entre otras cosas, la confianza en sí mismo y la confianza en que hacer las cosas desde la reputación que da tener una carrera profesional intachable, ser alguien que merece la pena ser seguido, ser escuchado, incluso ser atendido, como son todos nuestros referentes, pues es un elemento positivo y es un elemento en momentos de crisis, de desafección que la sociedad está buscando. Ese es el objetivo por el que se ideó la sociedad en busca de referentes este ciclo y la disposición del aula magna de hoy demuestra que no nos equivocamos cuando lo imaginamos y que nuestros invitados responden al interés que creemos que tenían sus carreras profesionales y aquello que tienen que contarnos y así que les agradecemos esa presencia aquí. Déjenme, no voy a restar mucho tiempo porque nuestro invitado de hoy, ustedes saben, la agenda la tiene muy cargada, hace que vaya a pasar muy poquitas horas con nosotros, por lo que estoy especialmente agradecida que nos haya acompañado. Ha llegado hace unos minutos de Madrid y en cuanto termine esta conferencia tiene que coger un ave en Zaragoza. Por lo tanto, tenemos que despedirlo a las ocho y media. No le voy a restar mucho tiempo para aprovechar el tiempo que le hemos destinado al máximo y para que haya seguramente un margen de debate con todos ustedes. No tenemos que invertir demasiado tiempo en presentarle porque todos ustedes lo conocen. Estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, pero es catedrático en excedencia de un instituto madrileño, es doctor honoris causa por algunas universidades españolas. Se le conoce por la vertiente de ensayista, ha sido conferenciante en todo tipo de instituciones y se le conoce también por el impulso que ha dado a las universidades de padres y sobre todo y especialmente, además de por todo el conjunto de libros que tiene escrito, el misterio de la voluntad perdida, el escenario de los sentimientos, el dictamen sobre Dios, por qué soy cristiano, también se le conoce y se le reconoce por el trabajo de divulgación y comunicación que hace a través de los medios. Tiene una colaboración en estos momentos con Onda Cero, ha colaborado en la SER, en Radio Nacional y, por supuesto, en Prensa Escrita, en el Suplemento Cultural de Crónicas del Mundo, el Semanal, etcétera, etcétera. Déjenme que acabe agradeciéndole la aceptación de esta invitación. Es un placer para nosotros, José Antonio, tenerte aquí. Espero que este tiempo que pasas con nosotros, pequeño, un tiempo reducido, pero te lleves una magnífica impresión de la sociedad riojana y también de la Universidad de La Rioja. Y sin más dilación, ahora ya el tiempo es para ti y el auditorio está esperando escucharte. Muchas gracias. 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 ¿Se oye? Es que es mejor preguntar al principio que no al final. Gracias, Mariola, por la invitación y por la presentación. Para mí hablar de educación es una actividad alegre. Ya sé que las cosas están fatal, 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 pero el hecho de educar y el hecho de aprender es una de las experiencias gloriosas del ser humano. Por eso yo creo que debemos recuperar un discurso más amable, más entusiasta, más optimista que el que tenemos ahora en que cada vez que hablamos de educación es para decir que es una cosa terrible, que es una cosa imposible. De lo que estamos hablando nosotros es de aprender en una universidad. Yo recuerdo un profesor de pedagogía en Estados Unidos que el primer día de clase dice a sus alumnos que iban a ser futuros maestros, miren ustedes, yo he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Mi perro está ahí fuera y así que a ustedes le paso para que les haga una demostración. Así sí que pase. Entra el perro, se tumba delante de la mesa, pasan cinco minutos, el perro no dice nada, pasa otros cinco minutos, el perro sigue sin decir nada y ya se levanta un alumno y dice señor profesor, su perro no habla. Pues es una observación muy aguda y además muy interesante para su futura profesión. Tengan en cuenta que yo he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Claro, nosotros no nos dedicamos a enseñar. Nosotros a lo que nos debemos dedicar es a conseguir que nuestros alumnos aprendan y a conseguir que también aprendamos nosotros mismos. porque es ahí donde realmente nuestra tarea se cumple y es ahí donde en este momento somos imprescindibles. ¿Por qué somos imprescindibles? Bueno, pues porque como dice el título de la conferencia, hemos entrado en la era del aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Pero no hemos entrado. ¿En cuántas eras hemos entrado? Bueno, hemos entrado en la era del conocimiento, hemos entrado en la era de la informática, hemos entrado en la era de la tecnología. No, no. En la que hemos entrado es en la del aprendizaje. ¿Por qué? Porque aprender es el recurso que tiene la inteligencia para adaptarse al entorno y sacar provecho de él. Cuando el entorno es muy estable, el periodo formativo puede ser muy corto, porque vale para toda la vida. Es decir, hace 50 años un herrero aprendía su trabajo en dos, tres o cuatro años de aprendizaje y le duraba toda la vida, porque las técnicas no cambiaban. Pero claro, ahora estamos en un mundo realmente acelerado, que no sabemos muy bien hacia dónde va, que resulta que nuestros alumnos van a estar en un mundo, les estamos educando para un mundo que no sabemos cómo va a ser, que no sabemos qué herramientas van a utilizar y que no sabemos qué sistemas conceptuales van a emplear, pero sin embargo tenemos que educarles para eso. Y eso nos sitúa ante problemas muy nuevos, pero es que además todos vamos a tener que seguir aprendiendo. Y si no seguimos aprendiendo a lo largo de la vida, nos vamos a quedar marginados. O aprendes o mueres, por menos socialmente. Eso hace que una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestros alumnos es que van a tener que seguir aprendiendo. Otra cosa es que aprender no es lo mismo que estudiar. Estudiar es, digamos, la parte dura de aprender. Es posible que a casi nadie nos guste estudiar, nos gusta saber o nos gusta aprender. A ver, yo les voy a confesar un dato biográfico. Yo estudié filosofía porque cuando terminé el bachillerato, a mí lo único que me interesaba, lo único que me apasionaba era el baile. Y entonces yo quería hacer algo que tuviera que ver con el baile. Es que me parecía maravillosa, especie de ligereza que tiene el bailarín. Esa cosa como en el poema de Yid, o cuerpo del bailarín confundidos tú y la música. Eso me parecía maravilloso. Pero entonces en España no había ni escuelas de ballet, ni escuelas de coreografía, ni había cuerpos de ballet estables. Y yo decía, bueno, pues mientras se me aclaran las cosas, yo creo que estaría bien que me dedicara a algo que tuviera que ver con el arte, por aquello del refinamiento estético. En aquel momento los estudios de filosofía y de historia del arte estaban juntos. Había dos cursos comunes y entonces yo me metí allí. Y cuando estaba en segundo curso, de repente, literalmente como una iluminación, yo me di cuenta de lo que me emocionaba en el baile. Lo que me emocionaba era la capacidad que tiene el bailarín de transformar el esfuerzo en gracia. Si veis a los bailarines cuando están haciendo barra, es un espectáculo muy feo, sudan, están de mal humor, les dolen las piernas, están llenos de tiritas. Amigo, pero cuando han dejado de entrenarse es que parece que no tienen cuerpo, es que parece que es de una ligereza. Fijaros que los teólogos medievales, que eran muy ricos, que eran muy listos, decían al hacer la teología de los resucitados, de los cuerpos gloriosos, que una de las cosas, una de las propiedades del cuerpo glorioso iba a ser la agilidad. Bueno, a mí eso me parecía maravilloso. Pero lo que me parecía maravilloso es cómo la inteligencia, a través, puede transformar el esfuerzo en algo que sea realmente bello, realmente que parezca que no cuesta el esfuerzo. Y eso también se da en el aprendizaje, y eso se da en el pensamiento, y eso se da en la vida amorosa. Bueno, ¿qué no se nota el esfuerzo? Ah, hay esfuerzo, claro que hay esfuerzo. Pero lo importante es hacerlo con gracia. Lo importante es saber que cuando estás entrenando, el entrenamiento es un medio desagradable, pero que jugar bien es estupendo. Y eso cuando se lo explicas a los alumnos, o cuando lo vives tú, da una perspectiva distinta a todo lo que tiene que ver con la experiencia de la vida. Claro que hay un aspecto duro y antipático, ya, ya, pero ¿y qué consigo con esto? Esa fue la experiencia que yo tuve. Yo creo que esa es la experiencia, a mí me ha acompañado toda la vida, y me gustaría transmitirse a mis alumnos, porque creo que produce una actitud ante la realidad, bueno, muchísimo más bella, muchísimo más animosa, muchísimo... Bueno, claro, hombre, naturalmente que si no tienes al final la idea de que vas a conseguir algo bello, la comodidad es lo único que vale. Pero si tienes algo importante que hacer, ¿quién piensa la comodidad? Eso viene para los ratos libres. Y entonces, el decir que estamos todos introducidos dentro de una situación que nos va a exigir seguir aprendiendo, no es una mala noticia, es una buena noticia. Pero la conferencia se llama además otra cosa, que es... Espera un momento, ¿cómo se desarrolla el talento? He puesto del niño, pero ¿cómo se desarrolla el talento de las personas? A mí me ha intrigado la palabra talento. Seguro que todos ustedes entienden lo que se quiere decir con talento. Bueno, pues no está nada claro, porque el talento es una palabra que no tiene un significado científico claro, y que sin embargo, a mí me parece que se debe recuperar esta o algo parecido. Y le voy a explicar por qué. Les voy a hablar de un alumno mío, de primero de bachillerato. Un chico que en los test de inteligencia tenía un resultado de unos 145, 150, es decir, extraordinariamente inteligente, que además era muy buen estudioso, muy buen estudiante, pero que ese año llega a la conclusión que es posible que fuera cierta, de que era más inteligente que sus compañeros y más inteligente que sus profesores. Además, se gustaba mangonear, se gustaba tener dinero, total, se hace jefecillo de una banda del barrio, de chicos más torpes gel, empieza a meterles en negocios sucios, resumiendo, este chico tiene 25 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. A ver, pregunta, ¿este chico era inteligente o era estúpido? Bueno, pues según todas las mediciones objetivas que tenemos de la inteligencia, era muy inteligente. Según el uso que hizo de su inteligencia, era muy estúpido. ¿Con qué nos quedamos? Es decir, cuando queremos evaluar a una persona desde este punto de vista o cuando queremos saber qué es lo que, hacia dónde debemos dirigir la educación, ¿qué es lo que queremos? ¿La inteligencia o el uso de la inteligencia? Bueno, al buen uso de la inteligencia es a lo que llamo talento. Entonces, puede haber personas muy inteligentes y con muy poco talento. Es el problema que tenemos, por ejemplo, con los niños de altas capacidades, que tienen mucha inteligencia y que se cambian en talento o no se cambian en talento. Depende de la educación y depende de otra serie de cosas. Pero necesitamos dos palabras y necesitamos saber que lo importante es, pero qué utilización has hecho de la inteligencia. Bueno, eso ya lo hemos visto, la inteligencia, el talento es la inteligencia en acción. No hay talentos ocultos, no hay talento, tenía mucho talento para el fútbol, pero no jugó nunca al fútbol. No, entonces no tenía talento para el fútbol. ¿Por qué os pongo las cartas? Por un ejemplo que yo suelo poner a mis alumnos más pequeñitos. Les digo que la inteligencia a lo que más se parece es al juego de las cartas. Tanto en la vida como en el juego de las cartas se nos reparten unas cartas que no podemos elegir. En la vida son las cargas genéticas, la situación económica, la situación social, la cultura. Y en el juego, pues, los aires. Segunda cosa, tanto en la vida como en el juego hay cartas malas y cartas buenas. Tercero, en ambos casos, hombre, es mejor tener cartas buenas. Cuarto, la pregunta importante. ¿Gana siempre quien tiene las mejores cartas? ¿Quién gana? Ah, quien sabe jugar mejor. Eso es lo que hacemos nosotros. Es decir, el asunto de la educación es, mira, yo hay cosas que a lo mejor no puedo cambiar. Ya, pero te voy a enseñar a que juegues con ellas de la mejor manera posible. Voy a desarrollar tu talento. Porque tu talento no está al principio, está al final de la educación. Y eso es lo que nos debe dar a nuestra tarea un aspecto glorioso. Es que estoy aumentando las posibilidades de estas personas. Otro ejemplo que me gusta ponerlo es, porque me gusta mucho, la navegación a vela. Y hay un aspecto de la navegación a vela que produce una impresión rara, que es cuando un barco navega a barro o vento, es decir, navega a vela, cara al viento. Bueno, esto no puede ser. Si yo pongo la vela así y el viento viene aquí, me llevará para acá. ¿Cómo puedo ir a aprovechar un viento que viene así para ir en dirección contraria? Ah, esa es la astucia de la razón. Esa es la astucia de la inteligencia. Si yo pongo la vela así, el viento me lleva hacia allí. ¿Me aleja del rumbo? Sí, pero me acerca al fin. Pero me está acercando al objetivo. Si cuando llego allí doy la vuelta, entonces me vuelve a acercar. Voy a ir en zigzag, pero me voy a acercar. Y eso lo vemos, así actuamos nosotros en la escuela, porque muchas veces tenemos que estar haciendo que nuestros chicos lleguen a un objetivo teniendo todos los vientos en contra. Todos los vientos en contra. Y que lo único que podemos hacer, espérate, que te voy a enseñar a ver cómo hay que colocar la vela. Porque si acercas a colocar la vela, si acercas a ser un buen timonel, en este caso de tu inteligencia, te vas a poder acercar. Eso es lo que da grandeza a nuestro oficio, porque en este momento, además, sabemos que las cosas son todavía más interesantes. Porque os he dicho que hemos recibido cartas y que vamos a enseñar a jugar bien con las cartas. Pero ahora sabemos una cosa. Si alguien juega bien con las cartas, con la inteligencia que ha recibido, ese buen juego mejora las cartas que ha recibido. Ay, eso es fantástico. Durante el siglo XX, la genética fue una ciencia, yo creo que tristona, porque nos decía que todo estaba, que los datos estaban echados. y a quien le había tocado bien, pues bien, y a quien le había tocado mal, pues mal. Pero el siglo XXI ha dado un cambio, porque ya no estamos en el campo de la genética, sino en el campo de la epigenética, que en cambio es muy optimista. porque lo que nos está diciendo es que, claro que todos nacemos con un genoma determinado, pero no todos los genes se activan, no todos los genes se expresan, unos sí, otros no. ¿Y de qué depende que se expresen unos en vez de otros? Del entorno. Y dentro del entorno está la educación. Y entonces nos encontramos con que la educación no es solo que enseñemos a jugar con lo que ya hay, es algo más, es que estamos ayudando al niño, o realmente también a los adultos, a que puedan reconfigurar su cerebro. Noticia muy optimista. Si lo hacemos bien, pues también se puede reconfigurar mal. Fijaros que uno de los descubrimientos más sorprendentes que ha habido en neurología en los últimos 15 años y que afecta a la educación es que hemos estado trabajando durante mucho tiempo con la idea de que había un periodo magnífico del aprendizaje, que eran de 0 a 3, de 0 a 5, por razones que si en el coloquio después os interesa, porque yo creo que es hasta los 7, pero vamos, los niños decimos es que son como esponjas, y efectivamente son como esponjas. Están dispuestos a aprender y aprenden y aprenden todo lo que tienen alrededor. Bueno, pues ahora lo que nos dice la neurología es que hay una segunda edad de oro del aprendizaje, en que el cerebro espontáneamente se rediseña por completo, pero se rediseña de una manera muy visible. Por ejemplo, cambia la proporción entre sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris son los núcleos, los cuerpos neuronales y la sustancia blanca son las vías de conexión. ¿Cuál es esta edad? De 13 a 18 años. Entonces, nos encontramos con que una edad que nos parecía absolutamente inutilizable para la educación, que es la adolescencia, le hemos estado echando durante años a culpa las hormonas. Las pobres hormonas han cargado con todo tipo de desafueros. Este niño, las hormonas. Estas, las hormonas. No, pues resulta que no son las hormonas. Lo que resulta es que el chico o la chica que ya había aprendido a conducir un ciclomotor se encuentra de repente al volante de un Ferrari. Y claro, tener un Ferrari es fantástico porque tiene una potencia enorme. Pero, si arrancas y no sabes conducirlo, te pegas contra la pared de enfrente a los 20 metros. Entonces, ahora, por lo menos la manera como yo enfoco la educación de los adolescentes es que yo les explico esto y les digo, oye, pues tenéis que sacar el carrer de conducir de vuestro cerebro o os vais a pegar un patinazo. ¿Queréis que os enseñe a sacar el carrer de conducir de vuestro cerebro? ¿Sí? Pues venga, vamos a ponernos a ello. Vamos a ponernos a ello. Todo esto, lo que os quería decir era hasta qué punto vivimos un momento educativo realmente fascinante porque de repente sabemos que se pueden aprender cosas que antes no queríamos que se podía aprender. Teníamos una visión muy conservadora de la educación. Fijaros. Un breve test. ¿Alguien ha oído la palabra buca? Pues la vais a oír pronto, aparte de este momento. Bueno, la palabra buca es un acrónimo, son las iniciales de cuatro palabras. La palabra tiene una historia. Fue elaborada por el ejército americano después de muchísimas investigaciones que hicieron para ver a qué mundo se iban a tener que enfrentar las tropas americanas. Es decir, era una prospectiva respecto del mundo tal como nos iba a venir. Esto es importante porque el ejército americano es el mayor financiador de investigaciones psicológicas. Es decir, una parte importante de las cosas que estudiamos en las facultades de psicología están hechas con fondos del Departamento de Defensa americano. Y se ha dedicado muchísimo dinero y además es muy buena gente. Luego las aprovechará para lo que sea, pero los estudios son muy buenos. En este momento, por ejemplo, se está haciendo posiblemente el mayor experimento psicológico que se había emprendido nunca. El ejército americano se ha dado cuenta de que las tropas de choque que están muy bien entrenadas vienen con unos problemas psicológicos absolutamente tremendos y entonces han decidido ver si debían recibir algún tipo de entrenamiento en lo que ahora se llama resiliencia, que es en la capacidad de soportar las situaciones estresantes y recuperarse con rapidez. Entonces, han contratado a un gran psicólogo americano que es Martin Seligman que fue presidente de la Asociación Americana de Psicología pero lo han contratado para que haga este programa a un millón de personas. Claro, por una vez el tener con un millón de personas la posibilidad de saber si esto vale para algo o no vale para nada porque además después lo miden. En Estados Unidos no somos aquí que no medimos nada de lo que hacemos en temas educativos allí se miden aunque vaya a salir mal. Bueno, es una cosa fantástica. Bueno, entonces, en estas investigaciones lo que dijo a la conclusión que llegaron es que nos íbamos a encontrar con un mundo que iba a ser en el primer lugar la V que es muy volátil iba a ser muy cambiante en el segundo lugar la V es de uncertainty iba a ser muy incierto muy incierto es que cuando tenemos mucha muy impredecible porque el aumento de información muchas veces lo que hace es aumentar la incertidumbre cuando solo tenemos que elegir entre dos cosas lo tenemos claro cuando tenemos para elegir entre doscientas lo tenemos complicado sin embargo tenemos mucha más información lo tercero que iba a ser complejo en el sentido que todo influye sobre todo y nos tiene que tenemos que acostumbrarnos a un tipo de pensamiento sistémico mientras que el pensamiento lógico es una cosa va detrás de otra el pensamiento sistémico no porque al final puede reobrar sobre el principio y porque todo está reobrando sobre todo y una el aleteo de una mariposa en China puede desencadenar un ciclón en el Caribe ¿por qué? porque hay una interconexión realmente grande que ahora empezamos a empezamos a a conocer y entonces va a ser otra característica y la última que es la la de ambigüedad es la dificultad de saber reconocer patrones es decir de saber qué es lo que está pasando y además nos damos cuenta pero qué está pasando en economía pero qué está pasando en política pero qué está pasando realmente en Cataluña pero qué está pasando en mi vida pero que ¿dónde tengo algún donde tengo algún patrón que me permita precisamente orientarme precisamente tener algún tipo de referencia ¿cómo lo reconozco? claro si tenemos que si tenemos que educar para enfrentarse con este mundo lo tenemos que tener en cuenta ¿cómo podemos? ¿qué tipo de destrezas? ¿qué tipo de habilidades? ¿qué tipo de conocimientos? deben tener nuestros chicos y nuestras chicas para enfrentarse con este mundo entonces empezamos a diseñar el talento bueno de otra manera claro que tienen que saber cosas tienen que saber matemáticas latín inglés física literatura claro eso no es muy complicado eso te pones y lo estudias no lo importante es otro tipo de cosas ahora hacia donde van todos los sistemas educativos es hay una parte cognitiva hay que estudiarla vamos a ver si hacemos unos currículos menos enloquecidos como los de aquí más sobrios más pero luego hay otra parte que es lo que empieza a llamarse las non-cognitive skills las habilidades no cognitivas y esas a qué se refieren nos podemos poner de acuerdo con ellas pues ya veréis como si nos podemos poner de acuerdo en bastantes cosas sobre cómo nos gustaría educar a nuestros chicos eso es que bueno si nos ponemos a discutir no vamos a ponernos de acuerdo seguro que sí yo no hace mucho tuve una una reunión con padres de 40 naciones distintas incluidas varias religiones en el momento que empezamos a pensar cómo les gustaría que fueran sus hijos se pusieron de acuerdo enseguida hombre si son los partidos políticos discutiendo de un pacto de estado no se van a poner de acuerdo eso no porque bueno porque van con una ideología previa y por decirlo de una manera sutil la ideología es a la educación lo que la mixomatosis al conejo que acaba con ella así que no estos estaban preocupados por el futuro de sus hijos y como estaban preocupados se pusieron enseguida de acuerdo y a que nos ponemos de acuerdo nosotros también que sean activos o pasivos activos porque porque cuando un niño es pasivo o cuando un adulto es pasivo significa que va a ser reactivo va a estar pendiente de los demás y va a ser dependiente y va a tener una y va a estar siempre huidizo y va además tener una predisposición a un talante depresivo porque siempre va a estar retirada ¿qué queremos? que sean autónomos o dependientes hombre que sean autónomos porque ser dependiente es muy desagradable y está siempre al arbitrio de lo que hacen los demás que sean seguros o inseguros que sean seguros y esto que tiene que ver con la educación pues tiene que ver mucho porque ahora sabemos que todas estas cosas se aprenden más aún sabemos cómo se aprenden yo he tenido la suerte es el ideal de cualquier pedagogo la suerte de poder hacer en la universidad de padres a la que por cierto estáis invitados es una página web que es www.universidadepadres.es hacer unos programas educativos de 0 a 16 años como yo quisiera viendo qué es lo que me parecía a mí que se debía aprender y ahora sabemos que estas cosas se pueden aprender y en qué orden lo que pasa es que las facultades de pedagogía no suelen estar todavía por ahí es decir por poneros un ejemplo las facultades de pedagogía todavía están con una teoría del desarrollo tomada de Piaget hombre yo fui alumno de Piaget era un genio era un genio pero él mismo se daba cuenta de que lo único que le interesaba era la evolución conceptual del niño porque él decía no entiendo nada el mundo de los sentimientos y por lo tanto no lo trato no lo trató y no trató tampoco algo que en este momento es fundamental que es el desarrollo de lo que llamamos las funciones ejecutivas del cerebro de cómo se toma el control de cómo se decide de cómo se dirige la atención de cómo se toman decisiones de cómo se mantiene el esfuerzo ahora sabemos que igual que había una psicología de desarrollo por etapas conceptual hay una teoría de desarrollo emocional y que sigue bueno una serie de etapas que también empezamos a saber cómo se desarrollan y cómo podemos favorecerlas o no y unas etapas de cómo se va configurando la capacidad del niño y luego del adolescente y luego del adulto de los sistemas de autocontrol de autocontrol del pensamiento de autocontrol de la emoción de autocontrol de la atención y sabemos entonces cuál es el orden en que debemos hacerlo por ejemplo una de las cosas más chocantes que ha pasado en la historia de la psicología la psicología es una ciencia joven y presumida y es muy vulnerable a modas y yo ya he pasado por muchas modas me pasé por la moda del conductismo y entonces o eras conductismo o te morías luego vino el momento del cognitivismo entonces o eras cognitivista o quedabas fuera luego vino la moda de la educación emocional entonces o se arreglaban las cosas con la educación emocional o no se arreglaban de ninguna manera luego vino el momento del procesamiento de la información bueno hemos ido pasando al final hemos hecho una psicología de la hamburguesa cada uno ha trocado un trocito y ahora nos encontramos con que no sabemos qué hacer para unir todo eso en la Asociación Americana de Psicología hay 49 divisiones que no se han y entonces la idea que tenemos de sujeto es trocitos trocitos y luego lo pegamos lo pegamos como podamos ahora ya sabemos que quien pega todo eso son lo que os he dicho de las funciones ejecutivas porque dirigen todo eso ¿cómo se hace? os decía que una de las cosas más sorprendentes que hubo en la historia de la psicología es que en los años 30 desapareció el concepto de voluntad el concepto de voluntad era un concepto que había servido durante toda la historia para explicar la acción voluntaria desapareció y nadie protestó a mí me intrigó tanto que escribí un libro de psicología pero que tiene título de una novela policiaca el misterio de la voluntad perdida ¿por qué desapareció la voluntad primero de los libros de psicología luego de los libros de pedagogía luego de los libros de didáctica y por fin casi casi del habla común ¿qué pasó? bueno nadie protestó porque se sustituyó por una noción que parecía que era igual pero pertenecía a un sistema conceptual distinto que era la motivación no tiene nada que ver en la voluntad yo voluntariamente hago un acto en la motivación el motivo tira de mí para que haga un acto y entonces eran completamente distintos y bueno pues no nos valían entonces ahora cuando escribí esto que hace ya casi 20 años dije antes o después recuperaremos el concepto de voluntad y efectivamente se ha recuperado en psicología el concepto de voluntad distinto antes era una facultad indanta y ahora son varias destrezas aprendidas y todos los niños aprenden la voluntad o no aprenden la voluntad o aprenden la capacidad de dirigir su comportamiento o no lo aprenden y muchos de los problemas que estamos viendo en el aula como por ejemplo el déficit de atención la impulsividad la hiperactividad en algunos momentos si son procesos digamos ligeramente patológicos en otros son problemas educativos no han aprendido a regular su comportamiento y entonces hay que enseñarse fijaros como se hace por cierto yo recuerdo la sorpresa que llevé yo empecé a leer al que me parece el psicólogo más importante del siglo XX ya sabéis que en los cuando se habla de quienes son de quienes son los psicólogos más influyentes del siglo XX el primero es Skinner que es conductista el segundo es Piaget y el tercero es Freud bueno pues yo creo que es verdaderamente importante que es un hombre que murió muy joven y que ahora estamos empezando a ver hasta qué punto está influyendo es Vygotsky Vygotsky era un un filósofo un psicólogo ruso que precisamente lo que estudió es cómo el niño iba aprendiendo los sistemas de regulación del propio comportamiento ligado sobre todo al lenguaje y ahora sabemos en qué sabemos en qué orden se va las va adquiriendo cuando el niño nace no tiene capacidad de controlar su propio cuerpo no tiene todavía no domina su propio sistema nervioso pero como son muy inteligentes como todos nacemos genios y luego vamos deteriorando pero todos ellos son genios entonces aprenden a obedecer las órdenes de la madre órdenes lingüísticas y se empieza a obedecer antes de saber el lenguaje lo primero que hace es aprender no y con él no se para y luego empieza a obedecer órdenes obedecer órdenes significa que somete su sistema nervioso a una a un fenómeno simbólico que es el lenguaje y ahora sabemos que el niño no puede obedecer todo tipo de órdenes por ejemplo a los dos años y ocho nueve meses no es capaz de obedecer órdenes aplazadas de pepito si das una palmada cuando dé una palmada meta esa pelota el niño sale y disparó por la pelota a los seis años y medio sí espera la palmada y lo hace y a los cuatro años y medio cinco años hace uno de esos alardes absolutamente colosales él ya ha aprendido a obedecer órdenes de los demás y empieza a darse órdenes que esto es la autonomía la autonomía es cuando yo he aprendido a obedecer a otro y por fin me obedezco a mí y me doy órdenes a mí y cuando no hacen eso tenemos los niños impulsivos y que tratamiento tenemos para los niños impulsivos pues uno de ellos es la técnica de Meichenbaum de las autodestrucciones enseñamos al niño a que se dé órdenes él y bueno pues ahí tenemos como tenemos ya hay un tipo de psicología evolutiva que va por otro lado y que sabemos y que sabemos en qué momento tenemos en qué momento tenemos que actuar y por ejemplo nosotros sometemos a los a los niños a los cinco años niños y niñas a un test delicioso muy divertido que yo os animo que lo veis en internet está ahí con que se llama el test de las chucherías bueno el test de las chucherías se le da al niño un pastel y quien está con él le dice mira este pastel es tuyo te lo puedes comer pero si no te lo comes en el ratito que yo voy a estar fuera cuando vuelva te lo puedes comer y además te doy uno de premio entonces la persona sale fuera y o bien se graba que es como están en YouTube o bien se observa por un espejo entonces hay niños que se zampan el pastel tal cual no le quitan ni el papel hay otros que no se lo quieren comer pero se equivocan en la estrategia porque se quedan sentados mirándole fijamente con una cara de desconsuelo le dan la vuelta a ver si el otro lado es todavía más apetitoso cogen una miguita a los 15 segundos se la han comido otros en cambio no se lo quieren comer y aciertan en la estrategia la más frecuente que es muy graciosa es que se tapan los ojos y dicen o empiezan o empiezan a cantar de una manera desaforada o empiezan a dar vueltas ¿qué les pasa? ¿sufren una locura transitoria? no se han dado cuenta de que si se distraen no se comen el pastel y entonces le tienen distraerse bueno lo importante no es esta anécdota lo importante es que Walter Mischel que lo han hecho y otro grupo en Nueva Zelanda en lo que se llama el estudio longitudinal de UNEDIN han seguido a estos niños durante 30 años que ya es paciente entonces han visto una cosa muy curiosa que es que el resultado de este test tan sumamente sencillo que su nombre técnico es test de aplazamiento de la recompensa predice mejor toda la evolución del niño la evolución académica la evolución de interacción social la evolución de problemas en las relaciones predice mejor que los test estándar de inteligencia es un test de talento pero no es un test de inteligencia ah, pero es que eso es lo que nos interesa porque lo que nos interesa es el talento y entonces ya veis como las cosas van casando pero sobre todo lo que van casando es hasta que punto todas estas cosas que nos parecían antes caracteriológicas todas son aprendidas aprendidas de cero no vamos a coger una que se me interesa especialmente porque el miedo es uno de los sentimientos que nos amarga más la vida bueno los niños temperamentalmente hay niños que nacen más vulnerables que otros más vulnerables significa que tienen un umbral de respuesta ante lo amenazador muy bajo y cualquier cosa les desconcierta les asusta les cuesta mucho trabajo cuando empiezan a andar separarse separarse de la madre en fin son niños y aprenden con mucha rapidez los miedos de manera que un niño vulnerable digamos que tiene predisposición para los miedos ya pero ahora sabemos volvemos a esta nueva psicología evolutiva que tenemos ahí un espacio de tiempo que Keigan dice que son dos años o si es un poco más dos o tres años donde estas características temperamentales como por ejemplo el ser vulnerable pueden sufrir una especie de de adaptación bueno el niño puede puede de fitness puede acomodarse mejor al ambiente para que no le dé mucho a la lata sabemos incluso que y aquí intervienen por ejemplo los padres sabemos que una educación adecuada en esos momentos puede incluso cambiar una estructura neurológica que es el sistema vagal de respuesta que los niños nacen los niños vulnerables nacen con un sistema muy lábil en ese sentido y sin embargo pueden aplicarlo de manera que sabemos que incluso eso podemos también ayudar a que el niño tenga menos predisposición al miedo y después incluso cuando los miedos sean consolidados podemos intentar ver cómo se pueden cambiar de alguna manera vamos a ver ¿os gustaría que fueran creativos o rutinarios? pues ahora sabemos que la creatividad es un hábito y se aprende igual que se aprende el hábito de la rutina y entonces lo que debemos decir vamos a ver queremos queremos que los niños sean creativos sí ¿por qué queremos que los niños sean creativos? para que todos hagan su soneto o su cuadrito no porque lo que llamamos creatividad es la capacidad de responder a problemas para los que no tenemos respuesta y como eso los vamos a tener montones de veces en la vida no queremos que la creatividad sea creatividad artística queremos que la creatividad sea creatividad vital la capacidad de enfrentarse con los problemas para encontrar salida donde parecía que no existía salida ¿se aprende? claro se aprende ¿responsables o responsables? lo mismo por ejemplo el tema de la responsabilidad nosotros empezamos a tratarlo cuando el niño entre en la escuela primaria es un buen momento para empezar a tratar el tema de la responsabilidad necesidades vulnerables tenaces o inconstantes capaces de querer o duros de corazón bueno lo de querer a una persona es más complicado de lo que parece y hay muchísima gente que no puede querer a nadie no tiene una especie como de frialdad o de dureza sabemos que hay un caso casi la mitad de los niños que reciben malos tratos resulta que les produce una especie de anestesia afectiva afectiva pero puede haber otro tipo de cosas de manera que también es otra cosa que sabemos que en este momento la sensibilidad hacia el cariño hacia las relaciones sociales también se aprende bueno no forma parte esto digamos de una estructura de una estructura educativa verdaderamente potente que luego las matemáticas sí pero es que si tienes esto vas a aprender mejor matemáticas porque todo el proceso matemático es un proceso por ejemplo de recompensa aplazada porque si tenemos esto tenemos una una enorme posibilidad de eso que nos preocupa a todos es tanto de motivar a los niños motivar a los niños tampoco es un misterio si queréis luego lo lo hablamos porque seguro que es un tema que os interesa bueno sabemos empezamos ahora a saber exactamente dentro del desmadre conceptual que hay sobre hablando de las motivaciones porque se encuentran motivaciones de todo tipo a mí me recuerdo hubo un momento en que se puso de moda el ver cuántos instintos había y ya cuando se llegaron a identificar 16.654 instintos se dijo hasta que vos era ya no seguimos bueno pues con las motivaciones puede ocurrir un poco van apareciendo cada vez más motivaciones y nos vamos a y nos vamos a hacer un lío no en realidad es un asunto mucho más sencillo pero vamos a seguir bueno y ahora venimos a lo que a mí me parece que es el gran el gran modelo de inteligencia os había dicho que habíamos hecho una especie de modelo de inteligencia de la hamburguesa troceándolo bueno pues estamos a punto yo creo de tener un modelo bastante integral vamos a ver es un modelo en dos pisos este es un piso y ese es otro piso este es el piso este piso de aquí abajo es fundamentalmente memoria y todas las operaciones que hace las hace sin saber cómo las hace es decir nosotros estamos continuamente haciendo operaciones operaciones mentales de las que no somos conscientes una parte los neurólogos dicen que pues Gatzanerga dice que el 2% de toda la información que hay por ahí Candel dice que el 10% pero los dos lo dicen ojo de buen cubero no tienen ni idea pero muy poquito pasa al piso de arriba porque se ha hecho consciente entonces aquí tenemos continuamente recibiendo información elaborándola comparándola guardándola olvidándola y un poquito sobre el piso de arriba vamos a ver para que veáis a que me refiero una una prueba muy difícil podéis decirme si habéis estado en la luna físicamente habéis tenido dificultad en contestarlo lo habéis hecho con bastante rapidez se suele tardar en responder esta pregunta unos 200 milisegundos no la pregunta viene ahora ¿cómo habéis sabido que no habéis estado en la luna? ¿qué habéis hecho? ¿habéis hecho algo? no ¿os habéis preguntado ¿he estado en la luna? y de aquí ha subido no pero aquí si se han hecho muchas cosas la sabemos no la sabemos mucho sabemos que si queremos que eso lo haga un ordenador le tenemos que dar una relación de todos los sitios donde hemos estado introducimos la luna hacemos un proceso de match si 50 parejas hemos estado si 50 parejas no hemos estado ¿qué hacemos aquí? ah pues no tenemos ni idea pero algo hacemos pero algo hacemos lo único que ocurre es que entonces vamos a ver ¿profesores de lengua hay aquí alguno? bueno no hay que tener vergüenza de ser profesor de lengua vamos a ver pues a todos a ver si os acordáis de cuando aprendís cosas que eran en el bachillerato os acordáis de la función del lenguaje en la función del lenguaje hay un emisor hay un receptor y entre uno y otro un mensaje o un canal de mensaje muy bien muy bien oye muy bien estos chicos bueno pues contestadme entonces una pregunta ¿os habláis a vosotros mismos? ¿os hacéis preguntas? sí ¿y por qué? vamos a ver ¿quién hace la pregunta? yo ¿a quién? a mí ¿quién sabe la respuesta? yo ¿a quién se la voy a decir? a mí oye ¿por qué hay tantas vueltas? pues por una razón porque el niño ha aprendido a manejar esto haciéndose preguntas y si no hace preguntas no sabe buscar aquí de aquí vendrían los recuerdos que vendrían espontáneamente pero si yo quiero dirigir la búsqueda de la memoria tengo que dirigirla desde aquí y la dirijo mediante el lenguaje y por eso ¿os acordáis de Vygotsky? lo que descubrió es que el lenguaje se convierte en director de toda la mecánica de la inteligencia desde la parte consciente guía la parte inconsciente y ahora sabemos otra cosa si de aquí nos vienen las ocurrencias si yo quiero tener muy buenas ocurrencias tengo que organizar esto muy bien y entonces la gran educación significa que tenemos que educar la parte no consciente de la inteligencia que es fundamentalmente memoria y cuando digo inconsciente no me estoy refiriendo al inconsciente de Freud por eso lo llamamos el nuevo inconsciente porque en el psicoanálisis el inconsciente manejaba al sujeto y en el nuevo inconsciente el sujeto educa a su inconsciente y entonces todas esas cosas si os había dicho antes que se podían aprender se pueden aprender porque yo educativamente se puede construir esto se puede variar se puede encontrar por ejemplo sistemas afectivos que produzcan o miedo o no miedo o ira o no ira porque lo que hacen es lo que viene de fuera lo interpretan y lo lanzan arriba ¿qué pasa? que si yo tengo aquí un esquema afectivo que me produce miedo lo que tengo que hacer es a ver si cambio ese esquema para que no interprete todo como amenaza bueno eso es lo que hacen las terapias y ahora sabemos que una terapia y venencia aunque sea terapia lingüística cambia la imagen que tenemos del cerebro porque cambia enlaces de manera que estamos viendo que estamos que estamos realmente en un nivel educativo como nunca habíamos sospechado que pudiéramos ir para bien o para mal porque también aquí puedo inculcar esquemas afectivos muy tremendos el miedo por ejemplo es el más fácil el más fácil de organizar yo puedo hacer que una persona tenga miedo porque se se pone con muy con muchísima se instala con muchísima rapidez bueno esto es lo que todavía tenemos un punto de idiomas y con eso ya termino que es lo que cierra que es lo que cierra el modelo ¿cómo podemos nosotros cambiar el inconsciente? vamos a ver ¿os acordáis de cuando aprendisteis a a conducir? cuando aprendisteis a conducir volviendo atrás todos los actos había que hacerlos desde arriba vigilando poniendo mucha atención porque la atención es un bien muy escaso entonces cuando estamos prestando atención una cosa no podemos prestarla en otra ¿y qué es lo que eso va pasando cuando empezamos ya a aprender a conducir? que cada vez tenemos que prestar menos atención porque se ha convertido en un hábito y cuando una cosa se convierte en el hábito no gasta atención no gasta tanta atención no gasta tanta energía mental es compatible con otras cosas se hace con más facilidad y se puede hacer en paralelo otras cosas lo que hemos hecho es que lo que antes estaba aquí se ha incorporado al inconsciente y se hace automáticamente y había un gran filósofo Whitehead que decía hace ya mucho tiempo la civilización ha aumentado ha progresado en proporción a la cantidad de cosas que ha sido capaz de ir haciendo automáticamente nosotros ahora hablamos automáticamente y nos ha costado mucho y como hablamos automáticamente ahora ya podemos fijarnos en otra cosa en hablar con gracia en hablar cuando está uno aprendiendo cuando uno está aprendiendo un idioma bastante con uno tiene una frase no mexican más cosas de manera que tenemos ahí un sistema de cómo podemos ir haciendo todo esto tenemos la esencia de la educación es la creación de hábitos y puede haber hábitos de todo tipo hábitos intelectuales hábitos afectivos hábitos operativos hábitos morales que no tradicionalmente eran las virtudes ¿y cómo se hace? toda educación es fundamentalmente un entrenamiento entrenamiento lo que empezamos a hacer conscientemente acabamos haciéndolo automáticamente pero eso hasta unos extremos realmente sorprendentes ¿por qué sorprendentes? hay una historia yo he estudiado mucho cómo se le ocurren las cosas a los matemáticos porque primero empecé con los artistas bueno, ya se sabe que los artistas son un poco especiales pero claro ¿cómo se le ocurren las cosas a los matemáticos? todos los matemáticos dan la impresión de que se mueven en un terreno absolutamente lógico de manera que van siguen su pasito su pasito su pasito ¿no? pues no es así como funciona y eso lo descubrió el que fue posiblemente el mejor matemático matemático francés Henri Poincaré que contaba que había estado mucho tiempo trabajando en la resolución de unas ecuaciones muy complejas y que estaba hasta el gorro de ecuaciones complejas porque no sabía resolverlas y entonces para descansar se fue a visitar unas ruinas arqueológicas que había cerca estaba muy interesado y muy divertido con las ruinas y dice sí pero en el momento de ir a subir al autobús en ese momento esta es la solución y el intrigo es decir pero vamos a ver si cuando yo había dejado de pensar en las ecuaciones no sabía resolverlas y no he vuelto a pensar en ellas ¿quién ha pensado esa solución? ¿lo sabéis? el piso de abajo el piso de abajo que claro el piso de abajo se había seguido se había seguido funcionando pero lo mismo hace Gauss pero lo mismo reconoce pero lo mismo reconoce Hamilton con los cuaternios lo mismo reconoce Mozart en música pero si de repente me viene entero me viene entera la melodía bueno y esa melodía ¿quién la inventa? esa melodía viene de abajo arriba y la evalúa la parte de arriba y por eso muchas veces la riqueza esto no esto no claro este es el modelo que sobre el equipo que yo tengo en la catedra una catedra especial que nos ha puesto para para investigar esto en la en la Universidad de Brijja estamos haciendo y creo que nos abre unas posibilidades educativas absolutamente fastuosas así que espero que tengáis noticias sobre sobre ello pronto porque en este momento de mi vida yo tengo un objetivo quiero desbancar a Harvard porque soy harto de Harvard ya no puedo aguantar otro articulito de Harvard que están todos muy viejos que estuve con ellos en el en el ICOT en la International Conference en Bilbao y claro y estaban Gartner y estaban de Bono y estaban Perskin oye que están muy viejecitos que ya llevan repitiendo lo mismo desde hace 20 años pues ahora no ahora les vamos a ganar muchísimas gracias pues muchísimas gracias por esta sugerente conferencia algunos de los que estáis aquí seguro que recordáis el 10 de septiembre porque vinisteis muchos de vosotros a la Universidad de La Rioja creyendo que ese día teníamos a José Antonio Marina porque así lo habíamos anunciado pero es que estábamos jugando con ese test de aplazamiento de las recompensas bueno una cuestión de agenda hizo que lo trasladáramos al 14 de octubre pero creo que ha merecido la pena y ahora es su tiempo tenemos todavía unos minutos antes de que podamos devolverlo a la estación de Delicias para que llegue a Madrid a tiempo así que sí que vamos a administrar este poco tiempo que tenemos de la manera más eficiente le ruego que aquellos que tengan interés en preguntar lo hagan con libertad pero vayamos a la pregunta y no a conferencias alternativas si les parece y si me permiten también aglutinaré algunas preguntas para sacarle el máximo rendimiento al tiempo del profesor Marina a ver tenemos ahí hola buenas tardes soy Luis Cacho voy a nominar a José Antonio por la conferencia una pregunta muy sencilla en alguna ocasión te hemos oído decir que bastaría cinco años para darle la vuelta al modelo educativo podrías hacer un breve resumen de cuáles son los pasos que habría que dar en esos cinco años brevísimo porque además si me gustaría que os apuntarais a la conspiración objetivo cinco años nuestro sistema que no es catastrófico es mediocre y empantanado se ha quedado ahí se podía convertir en un sistema de alto rendimiento pongamos comparado a Finlandia en el plazo de cinco años con el presupuesto que tenía antes de la crisis que es sostenible para España el cinco por ciento ¿en qué cifro lo de convertirse en un sistema educativo de alto rendimiento? Primero rebajar la tasa de abandono escolar al 10% que es lo que nos pide la Unión Europea y ahora estamos en el 22-23 a bajar un poquito coyunturalmente en segundo lugar el aumentar el porcentaje de alumnos excelentes porque nosotros lo tenemos muy descompensado tenemos muy pocos alumnos excelentes tenemos también muy pocos alumnos malos porque se han ido y tenemos ahí una masa muy grande de digamos de mediana calidad es aumentar realmente el 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 porcentaje de 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 alumnos de alumnos excelentes subir 35 puntos en la clasificación PISA con eso con eso nos igualamos con 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 Finlandia Navarra ha subido en dos años 20 puntos de manera que es posible Polonia ha subido aproximadamente 30 puntos de manera que se pueda hacer porque PISA es que PISA es no PISA tiene muchos muchos defectos pero es la única serie comparativa que tenemos desde el año 2000 y que nos permite comparar con otros países de manera que hay otras hay otras está mejorando este año se van a introducir otra serie de mediciones en el que se ha hecho en esta primavera bueno pero lo tenemos ahí subir 35 puntos y el y el último a ver si el último introducir dentro del sistema de enseñanza lo que llamamos las skills las las habilidades del siglo XXI una de las cuales son todas estas no no con y tiene skill sobre las que se están trabajando pero muy muy aceleradamente es decir por ejemplo el último el último documento del departamento de educación de Estados Unidos se titula GRIT porque que es determinación que es una que es una mezcla pues de de tenacidad de aplazamiento de recompensa de compromiso que se está haciendo y se titula GRIT el objetivo educativo primordial para el para el siglo que viene se están moviendo por ahí las cosas esas cuatro cosas se pueden se pueden conseguir y se pueden conseguir con una serie de medidas que la hoja de ruta está hecha porque no hay que inventarla es lo que ha funcionado en los países que han hecho reformas y que han tenido éxito la fundamental es hay que mejorar la formación de los docentes porque en España nunca se ha formado a los docentes nunca nunca porque yo hice hace poco la una revisión que me pidieron de la encuesta TALIS que es una encuesta de la OCDE en 20 y tantos países sobre los profesores de secundaria el 40% de profesores de secundaria en España decían que nunca les había dicho nadie si estaba dando bien o mal las clases y el 80% decía que nunca habían asistido a la clase de un compañero a ver cómo lo daba entonces ¿cómo vas a aprender? ¿cómo vas a aprender a dar clase? el frecuentar las clases de los demás es una práctica absolutamente habitual en todo el mundo porque yo tengo que aprender de alguien cómo lo está haciendo en España se aprende es como si un cirujano aprendiera a operar sin haber entrado nunca en un quirófano os pondríais en sus manos bueno pues hay profesores que van a un aula como profesores sin haber dado nunca clase no tenemos practicum eficiente porque también porque también evalúe el TCM que es la formación matemática de los maestros de primera de primaria y entonces ahí los los observadores extranjeros se extrañaban una cosa si si en España tienen un practicum que es el 30% del programa pero que cosa más rara que nunca ha suspendido nadie un practicum en España es que eran todos buenísimos o es que era para cumplir el expediente pues era para cumplir el expediente entonces hay que mejorar eso y hay que mejorar la segunda cosa que es lo que ha funcionado en todas partes los equipos directivos de los centros pero desde cuando dirigir un centro antes lo hablaba con con Mariola dirigir un centro dirigir es muy complicado es muy difícil no es que el mejor profesor de filosofía vaya a ser un buen director puede ser un desastre puede ser un desastre los equipos directivos en Estados Unidos hay libros enteros dedicados a directores de escuelas de primaria o de secundaria uno que hizo este en la escuela y se lo rifan como aquí los entrenadores de fútbol oye a ver si me lo traigo y me arregla la escuela nosotros otro equipo con el que trabajo de la fundación Trilema hemos estado trabajando en 800 colegios españoles en tres años se vuelve de arriba bajo un colegio de arriba bajo un colegio si quiere el problema es que lo primero que hay que hacer por eso el pacto el pacto escolar de por sí no va a leer para nada porque en el momento que hay que ponerlo en práctica lo primero que hay que hacer es convencer a los protagonistas de que hay que cambiar algo y todo el sistema educativo en España y fuera de España se niega a aceptar se niega una cosa hay que cambiar la escuela pero yo lo tengo que cambiar pues mal asunto pues mal pues mal asunto pero vamos eso además el día la semana que viene yo creo sale un libro donde explico exactamente la hoja de ruta es un libro que tiene un título un poco raro despertaza el diplodocus porque yo no porque llevo mucho tiempo diciendo que la educación española es un diplodocus dormido es muy grande tiene su belleza pero está dormido y podía ser poderosísimo pero despertar a un diplodocus es complicado por eso si todos pinchamos un poquitín para que el diplodocus se despierte podemos ir como motos un segundito permítanos como están grabando necesitamos el micrófono así muchas gracias por venir aquí quería preguntarle a raíz de la conferencia sobre el tema de la motivación me parece un tema muy importante si me gustaría saber sobre eso vamos a ver cuando hablamos de motivar a alguien lo que queremos decir es a ver si convencemos a alguien para que haga algo que no tiene ganas de hacer esa es la motivación pero que yo creo que debe hacer entonces no se pueden inventar deseos tenemos los que tenemos y no se puede inventar por ejemplo un deseo hacia las ecuaciones de segundo grado entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno tenemos que ver qué deseos tienen los chicos y las chicas y a ver cómo y ahí está la astucia pedagógica enlazo las ecuaciones de segundo grado con los tres con los deseos que tienen afortunadamente todos solo tenemos tres deseos fundamentales ya sé que me vais a decir que tenéis 500 y si vais al corte inglés 600 pues no se pueden se pueden agrupar ¿qué deseamos? primero deseamos pasarlo bien clarísimo y eso ya es todo no aunque muchas veces estamos damos la impresión de que eso es todo si lo pasara bien lo tenía todo no es verdad porque tenemos otro segundo gran deseo necesitamos tener relaciones sociales agradables estimulantes de reconocimiento y esa es otra cosa quiero que me reconozcan bueno que me que me aprecien que que piensen que bueno que lo que hago es valioso y con eso ya bueno si soy cómodo y estupendo y encima tengo unas relaciones estupendas ya está pues no todavía nos falta otro todos necesitamos sentir que progresamos en algo y cuando sentimos que progresamos es una experiencia tan sumamente potente por eso yo quiero que se reconozca como derecho del niño todo niño tiene derecho a sentir la experiencia de éxito merecido alguna vez en la escuela ay si es muy torpe eso es culpa del profesor que el profesor se las arregle con la astucia de la razón para ponerle unas tareas en que el niño diga que dicen todos los niños del mundo todos hacia los dos años o dos años y medio mamá mira lo que hago amigo que están pidiendo que están pidiendo están diciendo estoy progresando y quiero que me lo reconozcas cuando un niño siente esa experiencia ha picado el anzuelo educativo entonces que pasa si yo quiero que alguien estudie las educaciones de segundo grado tengo que enlazarlas dependiendo del niño y dependiendo de la circunstancia con uno de los tres grandes deseos o le doy un premio niño la bicicleta si estudias una o le aplaudo y reconozco y reconozco lo que está haciendo y cuidado que es más importante reconocer y valorar el esfuerzo que no el logro porque si valoras el esfuerzo antes o después alcanzará el logro y otra posibilidad es voy a ver si este niño tiene el sentimiento de que está progresando y en unos sitios en unos momentos será uno y en otro otro y en otro todos al tiempo porque casi siempre actuamos multimotivados pero esas son las tres las tres únicas herramientas que tenemos y la astucia pedagógica está en saber en cada momento cómo tengo que dosificarlos cuál debe ser el premio cómo debo mezclarlos pero si a forma parte digamos de nuestro trabajo bueno somos especialistas en eso uno de los pilares del sistema educativo es la evaluación todo se evalúa todo se pone en nota y ahora en los colegios que yo lo estoy viendo en sistemas primarios hablando un poquito de la motivación yo le llamo motivación negativa una persona lo evalúan hay que decirlo así con 4,9 la respuesta del profesor le he suspendido para motivar ¿qué opinas de ese tema concreto? bueno vamos vamos a ver nosotros no tenemos una cultura de evaluación y entonces nos parece que la evaluación es poner exámenes la evaluación es absolutamente necesario pero es una herramienta pedagógica para el aprendizaje fíjate nosotros en las escuelas que tenemos en este momento dirigimos cinco escuelas una de las cosas que hacemos desde primaria es que los niños se evalúan sus propios ejercicios y tienen un sistema en unos casos es de termómetros se dibujan en el termómetro si van subiendo van bajando en otros son una cosa que llamamos dianas en que ven que parte del aprendizaje lo han hecho ahí sí les está motivando ahí sí les está motivando porque tienen constancia y si están progresando no están progresando el examen no el examen produce una distorsión porque cuando hay un examen que tienen que ser necesarios también pero sabiendo por qué se hacen en qué momento se hacen porque muchas veces lo que se organiza todo el tema del aprendizaje para sacar buena nota en el examen hemos tenido el problema de que el año que había selectividad ese año se alteraba el proceso de aprendizaje porque ya era un tipo de aprendizaje aprendizaje para preparar el examen entonces la evaluación es absolutamente necesaria pero es un asunto muy difícil y hay que saber hacerlo y hay que saber qué es lo que se tiene que mirar cómo se tiene que evaluar en qué momento y de qué manera para que sea un colaborador esencial dentro del proceso de aprendizaje y luego por ejemplo antes o después se aplicará el sistema de porfolios que ya en muchos países está introducida en Inglaterra por ejemplo ya ha mucho tiempo al niño se le valora por su porfolio que es un cuaderno donde se recoge toda su evolución dentro de la escuela no un examen toda la evolución y se ve cómo ha progresado y se ve cuándo ha retrocedido y se ve cómo ha influido ese cambio de profesor y entonces tienes ahí toda la historia educativa del niño con sus progresos sus dificultades y sus éxitos y sus fracasos y eso es lo que y eso es lo que interesa y los profesores también lo tienen y ahora no se contrata un profesor en Inglaterra si no viene con su porfolio dice esta es mi formación esto es lo que he hecho estas son mis adicciones esto es ¿por qué? porque no vale con un examen y luego te tengo que ver dar clase y si no pues no hay nada porque los profesores también hay que evaluarlos y aquí no se evalúa nunca un profesor y un centro entero hay que evaluarlo y hay que evaluarlo porque hay centros muy malos y entonces en Estados Unidos en Inglaterra como un centro falle sus objetivos tres años lo normal es que se diga te damos otro seis años y si no se cierra pero se cierra se cierra se acabó el colegio no lo autorizamos se acabó porque la gente entonces se da cuenta de que estamos trabajando con una cosa de enorme importancia de enorme trascendencia de responsabilidad no podemos no podemos es a ver a ver a ver que sale no hay que saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal se gastaron muchos miles de millones de dólares con el programa Head Start en Estados Unidos y después lo evaluaron y se dieron cuenta que eran parte de los programas no valían para nada yo dirigí durante tres años me pidieron que dirigieran un comité científico para evaluar los programas de fomento de lectura en Andalucía que se estaban gastando mucho dinero y que además había tres programas a nivel de toda la comunidad dos ellos por educación y otro por cultura más los planes municipales más los planes de la diputación y nunca había hablado nadie con nadie cada uno se hacía su chiringuito y nunca se había evaluado si se había evaluado si servían para algo y entonces yo les propuse mirar en Andalucía hay un hay un hay un hay un hay un retraso de cinco puntos por la media de lectura de la de la de todo el Estado porque no nos ponemos un objetivo porque no nos ponemos el objetivo porque si no se pone un objetivo no se sabe si se está haciendo bien o mal que es en tres años conseguir igualar la media nacional de lectura la consejera que en aquel momento estuvo dijo no no digo por qué no y si lo hacemos mal si lo hacemos mal lo cambiamos pero si no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal estamos tirando el dinero estamos tirando el dinero a las puertas y el sistema y el sistema educativo español no está bien evaluado no no está evaluado no se evalúa casi nada se evalúan los exámenes si no es eso de lo que se trata si es que el problema de la evaluación por qué va a cambiar ahora PISA porque porque lo que acordaos de la LOXEN en la LOXEN había tres cosas había que evaluar los conceptos había que evaluar los procedimientos y había que evaluar las actitudes y nunca dijo nadie cómo se evaluaba eso y se acabó como siempre evaluando los conceptos y lo otro a ojo de buen cubero ahora estamos en un sistema muy complicado que es que desde el año 2002 todo el sistema educativo europeo ha cambiado porque se ha establecido un sistema de competencias de manera que ya no son asignaturas son competencias nadie sabe cómo evaluar las competencias con lo cual estamos dando palos de ciego bueno pues porque pasa lo que pasa a mis alumnos y con esto ya termino les cuento una historia que se divierten mucho porque cuando estamos hablando de educación estamos hablando de inteligencia práctica no de inteligencia teórica la práctica la inteligencia teórica los problemas teóricos se caracterizan porque se resuelven cuando conozco la solución mientras que los problemas prácticos no se resuelven cuando conozco la solución sino cuando la pongo en práctica que eso más complica entonces yo os cuento que en los años 50 en China hubo una plaga de ratas que se comían las cosechas de arroz entonces el gobierno no tenía dinero para una campaña sistemática de terratización y entonces hizo lo que hizo en todos los gobiernos un señor se metió en un despacho y dijo yo hago aquí una ley y resuelvo el problema no era ver era otro pero vamos pero da igual yo hago una ley y resuelvo el problema de un pispa entonces lo que se le ocurrió es somos mil millones de somos mil millones de chinos si cada chino mata unas cuantas ratas nos quitamos las ratas de en medio bueno motivación ¿cómo motivamos a que el chino mate ratas? al que se presente con un cadáver de ratas en la comisaría se le da una propinilla ah que estupendo nada el burócrata de turno dijo soy un genio soy un genio esto ya está resuelto no pues no funcionó porque los campesinos echaron cuentas y vieron que era más rentable criar ratas que plantar arroz y entonces bueno metían las ratas en las jaulas dejaban que la prolífica naturaleza actuara hacían escabechina de ratas cobraban y se acabó el asunto bueno claro cuando se pone cuando se pone una cosa hay que ver exactamente hasta sus últimas consecuencias si funciona o no funciona y si no funciona no es pues ahora voy a hacer más grande todavía no tendré que cambiar tendré que cambiar y eso es lo que para eso tenemos que evaluar muy bien si lo estamos consiguiendo o no lo estamos consiguiendo y los niños también y los niños cuando ellos forman parte de la evaluación da muy buen resultado por ejemplo que unos compañeros se evalúen a otros se corrijan unos a otros no no yo no lo hago que se corrijan entre ellos y lo hacen muy bien es decir vamos a dar tenemos muchos recursos pedagógicos lo que pasa es que el sistema de la revalida es el más pobre hay que hacerlo en algún momento sí pero eso no demuestra nada lo que demuestra es justo lo otro cómo conseguimos ver en todo el proceso evolutivo de educación del niño si lo está aprovechando o no lo está aprovechando si tiene retrocesos por ejemplo que es una cosa porque en primer curso hay un curso para mí que es misterioso el segundo curso de secundaria mi segundo curso de secundaria que es cuando las chicas tienen 14 años pasan cosas raras en primero te lo puedes explicar porque cambian de primaria a secundaria pero por qué se dan tantos casos en segundo pues no lo sé pues vamos a ver si conseguimos detectarlo a ver qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando allí y lo que va a pasar es que voy a perder el 3 gracias gracias a todos ustedes y hasta el año que viene que tendremos un nuevo ciclo de conferencias gracias 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 gracias